Hoy presentamos Bebé Milo vs. Laberinto Muy buenas a todos chicos, ¿cómo están? Estoy aquí con los amiguitos ¡Aquí está Milo! Estamos en otro laberinto Pero en esta ocasión, el jefe final El que está allá, es Milo ¿Qué? 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 Lo voy a matar con mucho gusto No, no, yo quedo aquí Y ahora la diferencia es que hay, Lukis, para enfrentarlo Sácate la capa, Dino ¿Qué? ¿Yo qué hice? Sácate la capa, no Blanca, yo no tengo eso Sí la tienes, sí la tienes Pero ya no, ya no, ya no Entonces, entonces, para Vamos, vamos a tratar de enfrentarlo ¡Obvio! Vale Sí, vamos, ¿qué estamos hablando? ¿Por dónde vamos? No sé, si no sabes tú Por la derecha Yo no tengo la menor idea Si es un laberinto Pero no, pero no vamos a abrir a Loki Porque es que están de ahorro Exacto, exacto Ay, ayúdenme a matar a él Por la derecha Ay, lo paso por el lado ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ay, Milo! Milo A ver, esto Me parece que le vi un poco mucho a Loki, ¿no? Sí Sí ¡Ay, Milo! ¡No, Milo! ¡Mato esto! ¡Ay, me mata! Gracias Ya lo maté, ya lo maté Hay mucho laberinto en tu Loki ¡Uno! Sí ¡Uno! ¿Qué es eso? ¡Es invisible! ¿Qué es esta cosa? Sí, es verdad Hay mucho laberinto en tu Loki, ¿eh? ¡Uno, bueno! ¡Oye, oye! ¡Moro, corre! ¡Ya! ¡Moro, cuido otra vez! ¡Corre! ¡Dónde están! ¿Dónde están? ¡Aquí! ¡Aquí! ¿Dónde? ¡No! ¡Es que tengo el spam poidado! ¡Cuidado con Pampo! ¡Virme que revive! No sé por qué tengo el spam poidado ¡Toma! ¡No! ¡Cuidado! 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 A ver, acá está el libro ¡Cuidado! A ver, ¿qué dice acá? ¡Toma! Eh, dicen Si creen que la respuesta a esta pregunta o afirmación a cierta deberían pasar por aquí Vita es el mejor amigo de Fernando ¿Qué? ¡Sí! ¡Sí! ¡Me voy! ¡Solo dos tontos! ¡Vamos, ven! ¡Ay! ¡No! ¡Eso está mal! ¡Era correcta, ¿no? ¡Por acá no! ¡Esa no es la correcta! ¿Sabes? ¿Sabes cómo se llama esto? ¿Mora? ¿Qué? ¿Qué se llama? ¡Mora! ¿Cómo se llama? Esto se llama... Esto se llama no testear el papá antes Se llama ¡No! ¡Oh! ¡Lo que le dijo! Porque si lo pruebas antes sabrías que aparecerías en cualquier lado Y aparecerían los bichitos de nuevo ¡Pero podres pampos de tenistos! ¿Qué dice ahí, Mora? ¿Aquí qué dice? ¡Venga, chico! ¡Lo pego! Pero dice, bebé Milo Bebé Milo es hermano de Timo ¿Qué? ¡No! ¡No! Bueno, sí, quizás ¡Ay! Como si fuéramos hermanitos ¡Qué le pido a mi novia tú! Sí somos hermanos Sí Es verdad ¡Oh, no! Pero, 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 pero Pero, ay, me siguen matando esta cosa fea ¡Ay, me estoy aquí! ¡Ya me lo puse! ¿Qué? Ahí ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Ay, se murió! Vale ¡Oh, por lo menos quiero ver la espada! ¡Curre, corre, corre! ¡No! ¿Qué? ¡No! ¡Ay, yo no tengo con qué pegar! ¿Qué hacemos? Yo tampoco No tiene miedo Uno, un desaparecido ¿Quién lo habrá hecho, no? Sí Cuidado ¡Toma! Gracias ¿Qué es? ¡Mantito, un picho! ¡Ahora qué es esto! ¡Sigue avanzando! ¿Y esto qué es? ¡Miren! ¡Cuántos creazones! ¡Este quiere! ¡Mira un monstruo! ¡Motro! ¡Una mesa de creazón! ¡Lo maté! ¡Lo maté! Pensé que era algo más... ¡Hola! ¡Tengo una espada! ¡Ya puedo pegarle! ¿Sabes qué tienes también? ¿Qué? ¡Tontería! ¡Tu tontería! ¡Oh! ¡Toma! Pensé que por lo menos ibas a decir tu corazón ¡Oh! ¿Por qué? ¡Toma este libro! ¡Léelo! ¡Toma! ¡Toma el latimo! ¡Toma el libro! ¡Toma! ¡Ya lo leo! A ver, ¿qué dice? Si cree que por aquí pase pase porque... ¡No! ¡No! ¡No, pacífico! ¡No te escuché nada! ¡Ve, muera! ¡Ve, muera! ¡Selvenido! ¡Ve, muelo! ¡Eso es fake! ¡Eso sí! No sé si es verdad, ¿eh? No sé... ¡Eso sí es cierto! ¡Por aquí es! ¡Corre, corre! ¡Es por aquí! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Viste, se queda aquí el tramposo! ¡No! ¡Qué tramposo que eres! ¡Ahora sí que te puse! ¡Tengo unas tres espadas! ¡No, no es todo eso! ¡Increíble! ¡Yo quiero una! ¡Dame una mora, mora, mora! ¡Ah! ¡No! ¡Qué tramposo! ¡Hola! ¡Lo quiero! ¡No! ¡Me he caído! ¡No, otra vez! ¡Mora, mora, mora! ¡Alguien! ¡Mora! ¡Ja! ¡La dejan ahí! ¡La mato! ¡La ha matado el papi! ¡Mora, ¿me regalas una espada, por favor? ¡Ahí te la dejo! ¡No molestes! ¡Pongan el papi acá! ¡Voy a poner el papi ahí! ¡Ya lo puse! ¡Es verdad, me había olvidado! ¡Es papi! ¡Es papi! ¡Cuidado! ¡El papi! ¡Por atrás! ¡Ya se evita! ¡Qué! ¡Lo lamento mucho con todo mi cuerpo! ¡Ya se me ha quedado! ¡Ah, se salga contra mí! ¡Ya sabe cómo sigue esto! ¡Ay, pero fue mi cariño! ¡No! ¡Hay que pasar el parkour! ¡Hay que pasar! ¡No te caigas! ¡Sí! ¡Mátate solo! ¡Mátate solo! ¡Víjate! ¡Víjate! ¡Me está pegando! ¡Me está pegando algo invisible! ¡Tu tontería es invisible! ¡No! ¡Me está pegando! ¡¿Qué haces?! ¡Yo me voy por aquí! ¡Nadie pasará por aquí! ¡Nadie! ¡Yo pasaré! ¡Me está pegando por detrás! ¡Esta cosa! ¡Toma! ¡Toma! ¡Qué culo! ¡Oh, no! ¡Acaída me quiere! ¡Se ha roto la pared! ¡Sí! ¡Mira, pude pasar por aquí! ¡Atajo, atajo! ¡Un atajo! ¡Atajo, dice! ¿Y esto dónde nos lleva? ¡Uy, voy a llevar esto aquí! ¡Ay, no quiero por allá! ¡Pues yo como soy un pro hago un brisly! ¡Ah, un brisly! ¡Sí! ¡Ya casi me caigo otra vez! ¡Bien! ¡¿Por qué casi? ¡No! ¿Qué pasó? ¿Dónde está? ¡Me han matado! ¡Ay! ¡Estoy yendo! ¡Ya lo que sé! ¡Y esto me da de muerte! ¿Por qué no quiero acercarme ahí? ¡Espérense! ¡Vale, dale! ¡Ven para ahí! ¡Ven para ahí! ¡Ven para ahí! ¡Ya mató! ¡Se marchó y desapareció! ¡Qué tontito! ¡O sea, se dan cuenta! ¡Lo mucho que sufro llegando hacia allá! ¡Y encima me matan! ¡Ay, ve, ve! ¡Te lo mereces, mora! ¡No! ¡No! ¡Pero! ¿Y ahora cómo subo? ¡Mulo! ¿Qué? ¡Se puso a llorar! ¡Tú puedes, mora! ¡No, caigo! ¡No, caigo! ¡No, caigo! ¡Sí, tú puedes! ¡Sí, sí, sí! ¡Ese le fue! ¡Vamos, se te pongo! ¡No! ¡Ve, rápido! ¡Mora! ¡No, ya me estaba! ¡No te mueras! ¡Mora eres! ¿Qué? ¿Qué quieres? ¡Eres una niña rata, mora! ¡Eres una niña rata! ¡Miren lo que tengo! ¡Miren, miren, miren! ¡Los cofres! ¡Chicos! ¿Qué es esto? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué se pasó? ¿Por qué se pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? ¡Una, no está bien! ¿Qué pasó? ¡Una! ¿Qué hiciste? ¡Se puede que me mata! ¡Se puede que me mata! ¿Qué pasó? ¡Se puede que me mata! ¡Se puede que me mata! ¡Una! ¡Una! ¡Mómate! ¡Pero por qué hay un don tan grande por aquí! ¡Una! ¡Mira, te has compartido en frente! ¡Porque no te entiaron antes! ¡No! ¡Esto no fui yo! ¡Esto fue Timo! ¡Mira! ¿Qué? ¿Qué? ¡Este bebé vino! ¡Este retotiente al ego de... ¡Pero yo qué! ¡Una! ¡Ya! ¡Pero es que no! ¡Me puede que le mata! ¡Es muy fuerte! ¡Es muy fuerte! ¡Se demora demasiado a morir, ¿no? ¡Digo! ¡Le estoy pegando con afilado 5! ¡Dímelo tú! ¡No me morí! ¡Una! ¡Hay que tirarlo a la lava! ¡Hay que tirarlo a la lava! ¡Sí! ¡Sabe qué hacerle! ¡Vamos! ¡Es que no tira demasiado! ¡Mantó, mantó, mantó, mantó! ¡No se muere! ¡Por qué no se muere! ¡No se muere ya! ¡No se muere! ¡No se muere! ¡No se muere que revive también! ¡No, no se! ¡No! ¿Y eso qué fue? ¿Qué fue eso? ¡Espero que no! ¡Seguro! ¡Venga! ¡Seguro! ¡Pasa para revive! ¡Lo mando al infierno otra vez! ¡Ya, por favor! ¡Sí! ¡Me voy! ¡Chicos! ¡Coja sus cosas para equiparnos! ¡Venga! ¡Oh! ¡Cajoso! ¡Más cosas! ¡Sí, sí, sí! ¡Gracias! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Qué hace! ¡Me voy a quitar! ¡Qué le... ¡Qué te fue! ¡A la ópera! ¡Eso es ópera! No, ¿tú qué sabes de ópera? Porque yo soy cantante de ópera. En mis épocas. ¡Qué vas a cantarte tú! En el 2005 era cantante de ópera. ¡Y me está pegando! ¡Milo me está pegando y no están ni siquiera buscando sus cosas! ¡Milo! ¡Yo me estoy pegando! ¡A veras! ¿Qué dices? ¿Tienen una mesa de crafteo para hacerles armadura de diamante? Para eso tienes madera, ¿no? En tu inventario. ¡No, no tengo! ¡No tengo! ¡No tengo! ¡No tengo! ¡No tengo! ¡No tengo en toda la cara! ¡Te lo dije en toda la cara! ¡Te lo aplico todo! ¡Me la hizo nada! ¡Te lo merecí! ¡Vita! ¡Toma Vita pa' ti! ¡Milo! ¡Toma Milo pa' ti! ¡Y Mora! ¿Dónde estás? ¡Milo! ¡Se se llama Mora y lo maté! ¿Por qué me matas? ¡Deja de matar a la maldita gente! ¡Milo deja de matar! ¿Por qué yo soy? ¿Qué es porque eso? ¡El Milo malvado! ¡El Milo malvado! ¡Milo! ¡Eran buenos Milo y Malo! ¡Es verdad! ¡Mora tienes a la hora, diamante! ¡Los mataré! ¡Los mataré a todos! ¡Milo! ¡No me maten! ¡Mora del super! ¡Los mataré! ¡Es el Milo! ¡Es el Milo morir! ¡Toma Mora! ¡Mora de mi corazón! ¡Toma! ¡Ahí está! ¡Pero ya tenía algo! ¡No, no, no! ¡Lo hayas puesto! ¡Tengo 24 diamantes! ¡Después de golpearme! ¡¿Por qué te digo?! ¡¿Qué dices?! ¡¿Qué?! ¡Yo voy a ir a luchar con Milo! ¡No te digo nada porque me dolió la garganta cuando grité eso! ¡Chicos! ¡Hay un Milo grande esperándonos, hermanos! ¡Ya vamos! ¡Ya vamos! ¡Para qué estamos sacando diamantes! ¡Hay un barro también esperándonos! ¡Si matamos al otro antes así! ¡Pues claro! ¡No! ¡Pero ese quizás es un poco más fuertecito! ¡Quizás! ¡Sí, es verdad! ¡Sí, sí, sí! ¡Por qué cantando! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Hola! Voy a hacerme... ¡Alguien tiene... ¡Alguien tiene... ¡Alguien tiene más fuertecito! ¡Ay, no! ¡Yo voy a hacer los palos! ¡Tengo un beso de encantamiento! ¡Alguien tiene niveles! ¡Sí! ¡Yo no! ¡Sí, tu tontería tiene niveles! ¡No! ¡Nivel tonta! ¡Nivel más tonta! ¡Nivel otra más tonta! ¡No! 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 ¡No tengo la pelazole! ¡Pensé que era esto! ¡No! ¡No! ¡No, ese no hay de la pelazole! ¡Hola! Y si vamos por el... ¡Vamos por el musulio! ¡Ya estoy preparado! ¡Vamos! ¡Yo tengo que preparado que nunca! ¡Vamos! ¡Estoy preparado! ¡Espera el estamponte! ¡Ponga el espancón! ¡Sí! ¡Ponga el espancón! ¡Mira, te hemos saludado! ¡Ponga el espancón! ¡No me vayas! ¡Milo! ¡¿Qué haces ahí?! ¿Qué le pasa a ti? ¿Qué haces ahí? ¡Lo estoy ayudando a salir! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sáquenlo! ¡Hola! ¡Ahí está! ¡Hola! ¡Y ya se mora! ¡Y ya se mora! ¡Te estaba ayudando a salir! ¡Milo! ¡Sí, claro! ¡Déjame! ¡Sí! ¡Milo! ¡Sí! ¡Saltete a pelar! ¡Se cayó solo! ¡Míralo! ¡Toma, afilado uno! ¡Voy a atacar al monstruo! ¡Voy a atacar el monstruo! ¡Woooooo! ¡Voy a atacar al monstruo! ¡¿De dónde salieron ustedes?! ¡Ven aquí, bebé! ¡Miro, tú no eres el real! ¡Yo soy el real! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ana! ¡Ven aquí! ¡Yo le tiro flechas! ¡Yo le tiro flechas! ¡Cuidado! Cuidado que pega como conto Cuidado que pega como conto Pégale, pégale Pégale que ya fue Pégale, pégale que ya fue Pégale que ya fue Toma, vamos, vamos Tira demasiado rápido Pégale, pégale Pégale Hemos ganado Hasta luego ¿Por qué siempre me pégas? Hemos ganado Increíble, ¿no? Se cayó, ¿por qué no sirve? ¡Qué mala! ¡Qué mala! ¡Cállate! ¡Cállate! Mira, mira los macros Sí, sí, macrero ¡Macrero! ¡Mira, mira! ¡Mira esos macros! ¡Madre mía! Mira, mira, mira Hasta se vuelven así Yo soy pro Que ustedes no entienden Lo que es ser pro No entienden ¿Qué haces? ¿Por qué te estás acercando? ¿Qué haces? ¡Milo! Te mato los perritos ¡Tú me pegaste! ¡Miren, miren, miren! ¡Miren, miren, miren! ¡Mira! ¡¿Qué haces, niña rata?! ¡Toma! ¡Toma, niña rata! ¡No, no! ¡Bueno! Creo que ya es hora Me toque la escuela Sí, sí, sí Todo bien A ver Gracias, chicos Por haber visto ¡No! ¡No! Vale Adiós Adiós Adiós